Y concejales de Arauca solicitan la socialización del nuevo impuesto para el municipio de Arauca ante la comunidad araucana. El proyecto de Plusvalía se presentará en las sesiones del mes de mayo. En el informe que rindió el secretario de Hacienda Municipal al Consejo de Arauca, se ve que las arcas del municipio se encuentran en crisis. El concejal del partido Mirá está de acuerdo con implementar el impuesto Plusvalía. Pues nosotros le hicimos una invitación al señor secretario de Hacienda para que nos rindiera algún tipo de información al Consejo Municipal. Y en ese hecho, pues yo le tocaba el tema de Plusvalía porque hay un proyecto que va a llegar para un nuevo impuesto. Entonces, lo que se le sugerió al señor secretario y que mis compañeros también estuvieron de acuerdo, es que podamos darle a entender cuál es el concepto de Plusvalía y qué es lo que viene para el municipio de Arauca. Sabemos que ya no tenemos los recursos como antes, usted sabe que ya no tenemos las regalías como antes y necesitamos que el municipio comience a generar también esos mismos ingresos, podamos comenzar a hacer inversión en el municipio. Según el concejal de Arauca, León Soaraujo, en el proyecto del cobro de Plusvalía, se tendrá que consultar con la comunidad del municipio capital. El secretario de Hacienda propone, de todos modos, que se va a hacer consensuado con la comunidad, se le va a dar a conocer a la comunidad. También, en nuestro micrófono, hablábamos que es bueno, digamos, de dar algún tipo de taller para darle una información a la comunidad, que yo le sugería eso, que los gremios estuvieran presentes para que podamos entender cuál es el concepto de Plusvalía y qué es, digamos, el impuesto predial, que es totalmente diferente. Impuesto predial se paga año a año, impuesto de Plusvalía se va a pagar una vez, cada vez que se genere, en la parte del efecto de Plusvalía, ¿sí? Que es muy importante también porque el municipio va a tener ingresos, pero que también para la persona que debe entender que también tiene el bien inmueble, también se va a generar también unos ingresos importantes. Es decir, que en ese punto y en ese aspecto, pues podemos decir que es positivo, pero no podemos decirle desde la noche a la mañana a la comunidad que tenemos un nuevo impuesto, que vamos a generar nuevo impuesto porque estamos en un efecto de pandemia. El líder político aseguró que falta la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, del municipio de Arauca. Pues usted muy bien lo sabe, Wilfer, que pues hemos venido trabajando en eso, se hicieron, digamos, unas mesas de concertación con las comunidades, se ha escuchado a las comunidades, incluso hemos estado haciendo el acompañamiento a la contratista de este proyecto tan importante y que ese es lo que usted dice, ese es un hecho generador de Plusvalía y que hemos llegado a muchas comunidades que de pronto han tenido muchos inconvenientes hace mucho rato y lo ideal es que se tengan en cuenta. Todavía usted sabe que eso tiene una etapa, creo que va como dos o tres etapas, una etapa que es la de donde ellos van a recoger todas las necesidades, viene una segunda etapa que se le da un informe a Planeación, Planeación hace unos ajustes y luego viene la etapa del Consejo Municipal de Arauca. Sí, son más o menos las etapas, pero tiene un hecho durable de unos seis meses aproximadamente. El proyecto de impuesto de Plusvalía fue presentado el año anterior y los concejales solicitaron a la Administración Municipal que lo retiraran. Pues le cuento que ha pasado lo siguiente, Carlos, en el mes de noviembre se presentó, pero como no estaba claro, nosotros y el Consejo en su totalidad le pedimos a la Administración que lo retirara para que de pronto tuviéramos más tiempo de estudiarlo, porque no es fácil. Entonces, llegó en este momento nuevamente la proposición de la Administración, pero ya el señor Secretario, pues, en base a lo que nosotros le pedimos en su momento, pues dice que lo ideal es presentarlo en mayo, con el fin de que nosotros tengamos tiempo y la Administración tenga un tiempo prudencial para dárselo a conocer y poder explicar más el concepto de Plusvalía en el municipio de Arauca. Este nuevo proyecto, que nace para el municipio de Arauca, se presentará en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal en el mes de mayo del presente año.